¡Bien! De lejos expondré mi herejía Rogando por verte Mientras veo a la muerte Como lanzas sus dados Como detesto un día Sin una llamada tuya Que por la distancia No quiero ser más burlado La distancia nos ha declarado la guerra Nos ha declarado el amor No quiero estar en casa otra vez Como una campana de iglesia De donde Dios fue expulsado y se fue Como detesto un día Sin una llamada tuya Y la distancia La fortaleza infranqueable Un gigante insondable Te busqué entre docenas de calles Y sitios vencidos En barcos hundidos Y tú Ya te habías ido El enigma del sueño El enigma del sueño De un mundo pequeño Sin amor Sin dueño Donde la distancia Donde la distancia Donde la distancia La recorra contigo Como detesto un día Como detesto un día Sin una llamada tuya Y esa distancia Y esa distancia Y esa distancia Como detesto un día Sin una llamada tuya Pero cuando hay amor Pero cuando hay amor Pero cuando hay amor La distancia a la mierda Y a la mierda concha su madre Gracias Gracias Gracias